Nueve vecinos de Pérez de León recibieron un aporte económico por parte de la cooperativa por incluir a sus propiedades dentro del programa de conservación de la cuenca del río Peñas Blancas. Los vecinos pertenecen a las comunidades de Quizarra, Santa Elena y Caliente. Esas personas están bajo el modelo de sello propio de conservación de bosques, que es una relación contractual directa entre Copeagri RL y el propietario del área Proteger. Este proyecto propone el pago anual de 75 dólares por hectárea, los cuales están distribuidos en 55 dólares como un incentivo y los demás por servicios de manejo de proyectos y gastos administrativos. Estos recursos son provenientes de la venta de azúcar en el programa Comercio Justo. Quienes recibieron este beneficio aseguran que trabajan de la mano con el ambiente y la protección. La venta de azúcar en el programa Comercio Justo. El proyecto continuará en la cooperativa con el fin de beneficiar a otras familias. El proyecto continuará en el proyecto de la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.